El pavo se ha vuelto el principal plato para las cenas de Navidad y Año Nuevo, por lo que las familias yucatecas ya comienzan a conseguirlo. A voz de los vendedores, el producto ya empieza a tener gran demanda, pues los consumidores temen que el precio de esta ave aumente. Ahorita sí tenemos muchos pedidos y cada año aumenta nuestras ventas. Ahorita tenemos, digamos, la promoción, ahorita sigue, se mantiene. No podemos ahorita decir precios porque no ha aumentado el precio. La venta al público se está manejando a 50 pesos por kilo y en mayoreo la venta se hace con 3 pesos menos, igualmente por cada kilo. Mientras tanto, las amas de casa buscan la mejor opción para alimentar a su familia en estas importantes fechas. Hay quienes prefieren un pavo de patio y otras gustan de ahorrar tiempo acudiendo al súper. Cada una de ellas elige la que mejor les convenga. La verdad, yo prefiero un pavo de granja, porque pues los pavos de patio pues sí están buenos, pero usted sabe, estos días festivos va mucha gente a la casa y si yo compro uno de patio, obvio no me va a dar porque pues están flacones, muy raro el pavo que venga gordito. Entonces, por la carne a mí me rendiría más uno de granja. De patio, porque nosotros lo podemos criar a nuestra manera, ya no con tanto químico y cosas que le inyectan a los animales. Cada persona tiene sus gustos y preferencias, pero lo importante es que cada Navidad y Año Nuevo, muchas personas junto a sus seres queridos disfrutarán de un delicioso pavo sobre su mesa. Con imágenes de William García, Carelli Manzanero, Telemar Noticias.